Gracias, Julián. Bueno, una aclaración porque hubo una información que empezó a circular temprano que generó cierta confusión y tenemos una plaquita, o lo vamos a decir para que quede muy claro. Lo dijo la ministra y lo dijo Iris Aguilar, pero después una información del propio gobierno decía otra cosa y por eso ha habido lugar a confusiones. En este momento, a partir de hoy, cuando abren los vacunatorios, lo que se está vacunando es, y me los puede filmar porque están acá haciendo cola, chichito, mayores de 65 años con o sin comorbilidades, solamente con ser mayor de 65 años alcanza, entonces no hay que traer certificado médico, solamente el documento y embarazadas en cualquier etapa de su gestación o puérperas, o sea, recién paridas hasta 10 días. Lo digo de nuevo, mayores de 65 años, embarazadas en cualquier momento y puérperas hasta 10 días después de haber dado a luz. En esta etapa van a vacunar a esos tres grupos, no a menores de 65 años con comorbilidades, repito, todavía no. Preguntamos cuándo, bueno, cuando lleguen las dosis, cuándo van a llegar, calculan a fines de abril, principios de mayo. Entonces, ha venido gente acá a las heras y a otros vacunatorios que era menor de 65 con el certificado médico. Algunos los han vacunado porque esa información del gobierno salió hoy como que sí se podían, pero ya está aclarado. Acabamos de hablar con Iris Aguilar y nos dice, Julián, por favor, expliquen que no tenemos las dosis para vacunar a todos en este momento. Y voy con la gente a preguntar. Buen día, señor. Los saludos. Un hombre. Miguel Fernández. Usted es mayor de 65 años. Sí, señor. Ha venido con su documento y nada más. Sí, sí. A ponérsela primera de la gripe. Exacto. Bueno, perfecto. Te van a vacunar sin problema. ¿Has andado bien de salud? Sí. ¿Cuidándote? Sí. ¿Vas a seguir usando barbijo? Seguro. Porque además nos cuida de todas las enfermedades respiratorias. Te conviene. Sí, no, no. Seguro que lo usa. Vaya que lo van a pinchar. Están pasando la gente. Los saludos. ¿Mayores de 65? No. No. ¿Por qué venís? Muy bien. ¿Por qué venís? Por la tercera. De COVID. Porque también estamos vacunando COVID. Y también sarampión. Adelante. ¿Usted, señor? Oh, buenos días. ¿Por qué viene? Me había vacunado la gripe. Perfecto. Sos mayor de 65 años. 85 tengo. Mentira. No parece para nada, ¿viste? Me sorprendiste. Bueno, trajiste tu documento. Pero los tengo. Trajiste documento. Sí. No necesitas nada más. Está clarito. Vamos a hablar con Lourdes Cortés. Vení, Lourdes, por favor. Un segundito. Bueno, ya aclaramos esto, que es una duda que ustedes también tenían. Lo hemos tenido que resolver juntos porque había gente que decía, no, pero el gobierno dice esto. Y, bueno, en ese momento lo vacunaste. Pero ahora quedó aclarado entonces. Entonces, mayores de 65 años y embarazadas. Todos sin certificado. Claro. Como bien decís, sí. Fue una duda que apareció en todas las sedes, creo, que tuvimos a través del tema de la página del ministerio, que nos daba la información de que también se vacunaba con morbilidades. Y no es así. Vamos a esperar un ratito para eso. Vamos a esperar un poquito. En esta primera etapa, justamente, se está vacunando a personas mayores de 65 años, embarazadas, en cualquier etapa de la gestación, y por esperas hasta 10 días. Lourdes, digamos esto que es importante. ¿Importante vacunarse contra la gripe porque hay un brote? ¿Conocemos muchísima gente que está cursando gripe en estos momentos? Sí, hay muchísima gente que está justamente cursando la enfermedad y con la vacuna prevenimos que se llegue justamente una internación a que se agrave la gripe. No estábamos acostumbrados a hablar de esto, pero la gripe te puede tirar a la cama una semana y además te puede llevar al hospital si tenés alguna enfermedad de base. Sí, así es, así es, sí. Bueno, acá estamos vacunando, dije que estamos en el polimene y la cera, si no lo digo ahora, estamos vacunando COVID, gripe, sarampión y algo más o esas tres? Y es la doble viral, sarampión y rubiola, son esas tres vacunas, digamos. ¿Cómo andás de flujo de gente? Por el momento estamos tranquilos, sí, ha venido muy poca gente, seguramente que ahora que vean la televisión van a venir más, como siempre. En buena hora que sirvamos para eso. La última, perdón chicos, la última y cerramos. Sarampión, vamos a recordar para quiénes está la primera y segunda dosis. Sarampión es para los nacidos después del año 65. No hace falta traer nada tampoco porque creemos, yo que tengo 48 años, creo que me vacunaron, pero viste, vas a buscar ese certificado de que tenía tu madre y no lo encontrás, que el chicho me decía, me pasa lo mismo, venís, naciste por el 65, venís y te vacunan y al mes te ponen la segunda dosis. Así es, ante la duda hay que venir y vacunarse, si no sabes si la tenés o no, tenés que venir a vacunarse. Gracias Rourdes. No, de nada. Filmame la cantidad de gente, chicho, que quiero cerrar con esto. Recuerden que hemos hecho notas con este lugar explotado como muchos otros. Ahora está muy tranquilo, pero la indicación del gobierno sigue siendo lo mismo. Vacunémonos contra las enfermedades que hay vacunas. Gripes, sarampión y COVID. COVID hemos avanzado mucho. Gripes estamos vacunando ahora. Solo saludarlos y preguntarles, ¿los tres por gripe? Todos por gripe vienen. Bueno, en buena hora que la gente se puede ir vacunando y sarampión también. Gracias Juli. Abrazo grande y excelente brindar esta información. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos a cambiar de tema y cerrar este bloque. Veníamos del Polimeni, que es esencialmente una... Ah, ¿vamos al tuit? Sí, vamos a poner un tuit en pantalla, Juli, para que quede bien clara la información que hace un ratito comunicaba Julián Chabert. Entonces, dicen aclaración en esta etapa de la campaña de vacunación antigripal. ¿Deben vacunarse, Juli? Las personas que figuran en el tuit. Embarazadas en cualquier momento de la gestación, puérperas hasta 10 días después del parto, mayores de 65 años y niños de 6 a 24 meses. Vacunación antigripal 2022, ahí está para consultar entonces, aclarada la duda que había surgido con esta primera información de ayer. Claro, exactamente. Nosotros decíamos bien temprano esta mañana y rectificamos entonces la información que los menores de 65 años con comorbilidades todavía no están habilitados para recibir la vacuna antigripal. Solo están habilitados estos grupos, que los vamos a insistir porque sabemos que hubo mucha demanda desde bien temprano en la mañana que la vacuna antigripal está siendo muy demandada. Entonces, insistimos, embarazadas en cualquier momento de la gestación, puérperas hasta 10 días después del parto, mayores de 65 años, independientemente de que tengan o no una comorbilidad. Esta es una generalidad, mayores de 65 años y por último niños de entre 6 a 24 meses. Impecable. Explicado entonces, aclarada la duda que había surgido.